Este es el barrio Franzotti, atrás de la escuela La Delfina. Esa es Andreu y esa es Calle Cuba. Esta es la 1049. Y hace un mes que estamos haciendo el reclamo, mamita. Un mes. Porque no tengo agua en el baño, no tengo. Sale apenas una gotita en el fondo. Pero no, es un sacrificio enorme. ¿Usted cree que se puede haber roto un caño? Sí, ahí se... bueno, ese problema es un problema viejo, ¿me entendés? Pero viene, le ponen un ganito, le ponen un clavito y no se arregla el problema de fondo. Porque pasan los proveedores a los kioscos y ¡tac! se rompe de nuevo. Entonces vinieron los de obra sanitaria y cambiaron el PVC. Pero es como que lo pegan con plasticola, ¿viste? Y al otro día estamos con el mismo problema. Y después, el problema se origina cuando tenemos que volver a hacerlo arreglar, mam. Y acá se rompió ahora, ¿ves? Se rompió acá, está roto ahí, se rompió acá, el agua va para allá, el agua va para allá. ¿Hace cuándo tiene este problema? Un mes, bueno, este hace mucho. Pero esto que se reventó hace un mes. Y hace un mes, mami, que estamos haciendo el reclamo. Y metateléfono, y metateléfono, y nada. ¿Viste? Y nosotros tenemos un problema que no podemos caminar mucho. Entonces no podemos ir a instalar una obra sanitaria todos los días. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, ¿viste? Es una cosa que ya no tenemos más recursos, no tenemos más... Sabioni dijo, yo me encargo, pero hace un mes. El de obra sanitaria no sabemos quién es el director. Yo no tengo contactos en la municipalidad, mamita.